El visitante de la oscuridad. La oscuridad se había adueñado de la casa solitaria en medio del bosque. Era una noche tormentosa y el viento soplaba con fuerza contra las ventanas. Una mujer llamada Sara estaba sentada en el sofá, temblando de miedo mientras escuchaba los ruidos extraños que venían desde el sótano. Era una antigua casa, construida hace más de un siglo. Y Sara había oído historias sobre los horrores que había sucedido allí en el pasado. Pero ella no creía en esas historias, hasta que llegó a vivir allí. De repente, un golpe fuerte en la puerta del sótano la hizo saltar de su asiento. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la puerta y la abrió con cuidado. Lo que vio la dejó petrificada, una figura oscura y grotesca se encontraba parada frente a ella. Con una mirada malvada en sus ojos. Sara intentó gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. La figura se acercó a ella, y ella pudo sentir su aliento fétido sobre su rostro. Entonces, la figura levantó su mano y le mostró un objeto afilado. Sara se dio cuenta de que iba a morir allí, en esa casa solitaria y embrujada. De repente, se despertó, descubriendo que todo había sido solo una pesadilla. Sin embargo, el miedo aún seguía presente en su mente, y no podía evitar preguntarse si algo o alguien estaba tratando de decirle algo a través de su sueño.